...de todo Chile, exigimos justicia para Segundo Catril Leculqueo, para Francisca Sandoval Astudillo, para Bayron Castillo, para el detectivo Luis Morales y el sargento Francisco Benavides. En nombre de ellos y de todas las víctimas de la violencia, es que estamos trabajando por fortalecer la capacidad de prevención y control de la violencia en el país. Ellos son solamente las víctimas de los últimos meses, pero hay muchas más. Por ello vamos a invertir 1.800 millones de pesos en mejorar las capacidades periciales de la Policía de Investigaciones. Y para aumentar la presencia policial en aquellos lugares que más nos requieren, hemos desarrollado un programa en conjunto con Carabineros de Chile que será puesto en marcha en todo el país este año. Además, hemos previsto un aumento del 40% en el ingreso del personal para el año 2023 y vamos a inaugurar durante los próximos meses cuatro o nueve cuarteles policiales en Arauco, en San Felipe, en Coronel y en Las Cabras. Además del reemplazo y mejora en infraestructura de aquellos que ya han cumplido su día a día. Junto con ello empezaremos la construcción de cinco cuarteles policiales en las comunas de Taltal, en Concepción, en Arica, en Longavilla y en Maipú. También la Policía de Investigaciones para el 2023 tendrá la construcción de nuevos cuarteles en Viña, en Los Andes y en Puerto Vargas. Quiero que sepan todos quienes nos están escuchando que la violencia armada no será tolerada en nuestro país y por eso nuestro programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal. Y todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas.